¿Quién fue Luca Pacioli? Luca Pacioli fue un franciscano italiano del siglo XV que es conocido como el padre de la contabilidad moderna. En 1494 publicó el libro Summa de Aritmetica, Geometría, Proportione et Proportionalita, que es considerado uno de los libros más importantes en la historia de la contabilidad y de la matemática. Este describe el sistema de partida doble. Es un compendio completo de conocimientos matemáticos y contables de su época y contiene una gran cantidad de información sobre aritmética y geometría. La obra de Pacioli tuvo un impacto significativo en la educación y el desarrollo de la ciencia y de la contabilidad y es considerada una parte integral de la educación contable hasta el día de hoy. Encuentra más información en nuestras redes sociales.